Bueno, muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Hola, buenas noches, muy bien, muchas gracias. Mal de hablar. Muy, muy bien, muy contenta de tenerlos aquí en este espacio. ¿Todos me escuchan bien? Hola, sí, ¿te escuchamos bien? Ok, perfecto. Bueno, chicos, primero que todo agradecerles un montón que estén acá conmigo, que estén en este espacio, que sé que de pronto pues estamos en nuestro día a día, viernes, con un festivo pues que se asoma y pues que realmente me regalen y también se regalen este espacio para mirar, digamos que de una otra perspectiva, lo que hoy les vengo a contar. Entonces, primero que todo hacerles de verdad un infinito agradecimiento por permitirse este espacio y también permitirme a mí, en mi proceso de formación, también brindarles esta información que es de alto valor y que sé que cada uno de nosotros somos un universo totalmente diferente y que cada información que nosotros tenemos en el camino y se nos atraviesa, pues de una u otra manera es un, digamos que un poder vital que podemos tener. Entonces, les cuento un poquito por qué están aquí, les cuento un poco más de lo que estoy haciendo. Algunos de los que me acompañan hoy acá saben un poco de lo que realizo hoy en día, pero otros no. Entonces, lo primero chicos es decirles que yo estoy en un proceso de certificación como coach, de coach ontológico y en mi proceso de formación es importante empezar a realizar estos talleres. Entonces, mi primer pedido es que no va a ser el único, que van a ser muchos más y sería para mí realmente un honor que ustedes puedan acompañarme en este proceso y que no solo ustedes puedan permitirse tener esta información, sino que hagamos algo con esa información que de verdad es de alto valor porque es como tener otros espacios que nos permitan a nosotros mirarnos desde otra perspectiva. Hoy vamos a hablar, espero que hablemos un montón, digamos que muchos saben que yo acá soy entrenadora, entonces estoy hablando como que todo el tiempo, pero hoy es un día diferente y la idea es que yo también pueda escucharlos, que podamos entender estas otras miradas y que también ustedes se regalen un espacio y esta ahorita se la regalen para reflexionar, para que ustedes puedan ver otro tipo de lugares y que puedan entender este proceso. Entonces, primero que todo, soy Karen Gordillo, estoy en formación, este es el primer taller que voy a dar y estoy como ustedes, como aprendiz, y siento que la palabra aprendiz nos permite a nosotros pararnos desde otra arista y permitirme también aprender de ustedes, de sus distinciones, de su escucha y también de todas esas emociones que tienen. Entonces, no siendo más, vamos a empezar este taller y vamos a hacer un proceso de centramiento. Cuando hablamos de centramiento es empezar a estar aquí, ¿no? Sé que venimos de nuestros trabajos, de una semana un poco de pronto complicada o maravillosa, bueno, ya todos los significados que tengamos de esta semana. Y la idea es que esta vida en la que estamos ahora, podamos centrarnos y estar aquí ahora. Entonces, vamos a hacer una pequeña actividad para el que de pronto no sea arreglado, para que el de pronto está ahí como medio desarregladito, para que se arregle y por favor me prendan sus cámaras, porque vamos a hacer un juego primero, ¿listo? Entonces, les doy ahí un minutico para que prendan las cámaras, para que ponga su mejor cara, ya sea feliz, triste, pero que sea la que usted quiere poner en este momento, porque vamos a hacer como un estilo de sondé, vamos a hacer un juego interesante, y es que usted está viendo de pronto a las otras personas. En este momento veo a Edu, hola Edu, veo a Mau, ¿a quién más? No va a nadie más por ahí, los cogí fuera de base. ¿Quién más me falta por ahí? Hola Aleja, ¿cómo estás? ¡Ay, Dios mío! Voy a dejarte presentar un momento para poder ver los autos. ¿Listo? ¿Quién más? Listo, para hacer esto un poco más dinámico, y que podamos estar, digamos que activos, vamos a hacerlo de dos maneras, activando nuestra cámara o reaccionando, ¿listo? Entonces, el concentramiento se trata de eso, de que podamos estar presentes, de que realmente pueda generar un muy buen proceso, ¿sí? Los que estamos acá presentes, accionemos nuestras cámaras, prendamos nuestras cámaras, o reaccionemos, para entender que estamos aquí, ¿no? Esta es como una, digamos que una base principal de poder estar, digamos que en sintonía. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer un juego también que es de atención, ¿listo? Entonces, los que estemos aquí presentes, por favor, reaccionemos o prendamos nuestras cámaras, ya sea, pues, cual sea nuestra función en este momento. Listo, perfecto. Entonces, ahora vamos a jugar con un tema de atención. Acá estamos viendo a Alejandra, que está poniendo corazoncitos, a Laura, que está reaccionando, y ahora vamos a hacer un juego para saber qué estamos haciendo actualmente. ¿Listo? Entonces, van a apagar sus cámaras las personas que se bañaron hoy. Ya sabemos quién no se bañó hoy. Muy bien. Vamos a prender las cámaras en las personas que... que tienen abrigo. Listo, muy bien. Ahora vamos a prender las cámaras, las personas que tienen ropa negra. Muy bien, excelente. Ahora vamos a apagar las cámaras, las personas que de pronto hoy tuvimos un día un poco complicado, podríamos decir, como con bastantes desafíos. Ok, súper, listo. Ahora vamos a prender las cámaras a las personas que quieren aprender hoy algo diferente de cada uno. Listo, muy bien, chicos, listo. Entonces, estos son tipos de centramiento. Esto no es un tema complicado, no es un tema de, digamos que de una perspectiva distinta. Es poder estar centrados con nosotros mismos y poder ya estar conectados con las personas. El coaching ontológico, y les cuento un poquito qué es esta vaina, para que me entiendan un poco, y es que es un entrenamiento desde la ontología. Cuando hablamos desde la ontología es cómo está nuestro cuerpo, cómo se comporta nuestro lenguaje, y cómo se comporta nuestra emoción, para generar distintas acciones o coordinar acciones que me lleven a mí, a lo que yo estoy buscando, ¿sí? Entonces, entender eso desde esta perspectiva, para nosotros como seres humanos a veces se nos complica mucho porque venimos desde muchas observaciones propias y creemos que probablemente esa es la verdad absoluta. Entonces, desde la ontología lo que buscamos es cómo el ser humano debe conectar su emoción, su cuerpo y su lenguaje para generar esas acciones que le permitan ir a nuevos caminos. O, sencillamente, encontrar los resultados que quieren, ¿sí? Entonces, desde ahí vamos a trabajar hoy y hoy vamos a ver algo bastante interesante, que es el observador, ¿sí? Por eso hablamos de una mirada hacia adentro, ¿listo? Por eso es que, digamos que la palabra una mirada hacia el interior tiene que ver con el observador que somos. Y lo primero que quiero y la invitación que les hago el día de hoy, es que no estamos buscando verdades absolutas, nada es bueno, nada es malo, no etiquetamos desde el coaching ontológico si algo está bien o algo está mal. Para los que saben, yo como profesión soy psicóloga y desde mi profesión, de una u otra manera, estamos en búsqueda del bienestar desde unos postulados. Pero el encontrar el coaching ontológico para mí es entender eso, que somos un universo totalmente diferente y a veces no estamos buscando verdades, sino que estamos buscando es cómo vemos esas teorías. Entonces, el día de hoy vamos a entender qué es el observador, cómo yo soy de observador y lo primero que quiero que ustedes se lleven es que no sabemos cómo las cosas son, solo sabemos cómo las observamos y cómo las interpretamos, ¿sí? Vivimos en un mundo totalmente interpretativo, ¿sí? Y lo que quiero hoy es que tú puedas ver esa mirada, ¿no? Lo difícil del observador o lo difícil de observarse es poder desencajarse de uno. Nosotros tenemos ciertas disposiciones biológicas que no nos permiten a nosotros mirarnos, ¿no? Pues nuestros ojos están acá pegaditos y no de pronto no somos como un camaleón que puede tener una visión 360, sino que realmente miramos todo desde la perspectiva del protagonista, digo yo. Yo veo las cosas como si yo fuese la protagonista de mi película y cada uno vemos desde esa manera. Entonces, por eso, no quiero que de pronto empieces a juzgarte, decir, uy, pucha, Dios mío, de pronto yo miro muy mal o me estoy cohibiendo de procesos, no. Nada es bueno ni nada es malo, sino cada uno tiene una interpretación de la vida y así es como miramos nuestro voto. Entonces, desde este postulado que hoy estamos viendo, les muestro esta imagen. ¿De pronto alguien ha visto esta imagen anteriormente? Sí, profe, en el principito. En el principito. ¿Qué pasa con ese tema del principito? Si quieres compartirnos, Miguel. Bueno, para ti y para todos, buenas noches. Realmente, partí un aprendizaje, sobre todo porque lo comienzo a leer mi hijo y pude realmente vivir lo que hice el libro. Realmente llevaba lo que tú dices, mis interpretaciones. Yo dije, bueno, pues es un cuentico de niños. Pero cuando él de pronto comienza a interpretarlo y comienza a tener esa inocencia del niño, me hizo un cierto contraste. Y realmente su sencillez y sobre todo lo que explica que lo esencial es lo de adentro. Y como nosotros vemos que realmente eso sí parece el juego del sombrero, de la serpiente y todo este tipo de cosas. Pero sí, realmente me sentí muy contaminado porque él le sacaba muchas cosas. Él fue sencillo, práctico y la verdad que es uno de esos libros que me ha gatillado internamente porque digo, wow, me he sentido como... Y todo fue gracias a mí. Entonces, muy, muy, muy recomendado. Súper, súper. Entonces les cuento un poquito para los que de pronto no han tenido la oportunidad de leer El Principito. El Principito en uno de sus espacios dice, yo leí un libro que decía que la boa podía comerse animales salvajes, que tenían la capacidad de comer animales muy grandes. Entonces, él desde ahí, desde eso que le dio en su libro de la selva, dice, bueno, entonces yo voy a realizar el dibujo de la boa, ¿sí? Cuando se lo muestra a los adultos dicen, uy, bueno, pues para el tema del arte de pronto no estás como tan bien, esa boa no se ve como chévere o de pronto es un muy buen sombrero. Lo que él dice es, bueno, ellos no están viendo lo que yo estoy viendo y de pronto es porque no... Él nunca... Y lo que me parece interesante es que El Principito nunca dijo yo esto, sino dijo, bueno, voy a hacerlo más entendible para ellos porque de pronto no lo están viendo. y lo que hace es como una radiografía y lo que muestra es que evidentemente la boa se comió un elefante porque él en su interpretación entendió que la boa puede comerse un animal salvaje y en este caso pues hizo un elefante. Y lo que pasó es que en la interpretación del adulto le decía, bueno, lo tuyo no es el arte básicamente, entonces debería estar las matemáticas, la física como un hobby o como un proceso a seguir. Entonces él dijo, desde ese momento sentí que ya no era bueno para el arte. Entonces miren cómo la observación y no solo desde un niño, sino desde también nuestras interpretaciones puede cambiar y puede modificarse. Entonces hoy vamos a aprender algo muy importante y es cómo todo nuestro dominio del observador no solo es con los ojos, ¿no? A veces cuando hablamos de observar tenemos predisposiciones hacia mirar, ¿no? Mirar. Pero nosotros miramos y observamos desde distintas perspectivas, desde el lenguaje, desde la emoción y desde la corporalidad. La presentación hoy es... Sí, claro, Eva, dime. Yo quería hacer una acotación acerca del libro porque me parece muy importante y ya que estás tocando el tema del observador. Es uno de los libros que nace sobre la Segunda Guerra Mundial y se convirtió en un libro de una u otra manera, con una connotación algo política, pero yendo un poquito más allá y saltándolo en el tema que estás tocando, es una crítica muy fuerte hacia la adultez, ¿no? Hacia los adultos. Precisamente no perdimos esa esencia de imaginar, de soñar, de recrear, de vivir las cosas de una manera totalmente diferente. Entonces, por eso me parece súper bueno hacer, precisamente porque nos invita a imaginar un poco más. Súper, Edo, gracias. Ahora lo que yo les invito de pronto a que nos preguntemos es, es de pronto esas, digamos que esas conversaciones que tenemos también de bueno o malo, ¿no? Porque a veces las invitaciones que el mundo interpretativo nos da no está desde el juicio de si está bien o está mal, sino de pronto qué mirada necesito en ese momento para poder cambiar esas cosas que de pronto siento que no me están llevando al resultado que quiero. Y está perfecto porque uno como adulto de pronto también se carga como de muchas responsabilidades de ser bueno, de tener juicios, de siempre estar como la perspectiva de estar bien todo el tiempo y también de pronto nos puede llevar a otros caminos que son tan chéveres. Entonces, desde aquí vamos a empezar y ya aquí vamos a empezar a hablar del lenguaje. Cuando hablamos del lenguaje, hablamos de que el lenguaje es generativo y que el lenguaje nos lleva a coordinar acciones, que nos lleva a interpretar también el mundo y también verlo como la realidad. Si lo vemos desde la historia, a través de la historia y a través, digamos que más desde nuestro tema occidental, que nosotros pues hemos nacido y sabemos que nuestro lenguaje tiene historia, ¿sí? No es lo mismo haber nacido aquí que en Argentina. Un argentino no nace y dice, bueno, voy a hablar con acento argentino. Es algo que ya viene desde su nacimiento y su lenguaje se da a través de eso. Entonces, entendiendo que el lenguaje tiene que ver con unos contextos de nacimiento, eso es lo que permite que nosotros también lo construyamos a través de él. Y que desde ahí nosotros empezamos a entender a través de la historia que no solo el lenguaje era la realidad, ¿no? Porque el lenguaje se entendía como descripción. Usted sabe que la mesa existe porque la puede describir, ¿sí? Ese era, digamos que el postulado que había, digamos que de las personas que crearon el lenguaje y desde ahí se creía, ¿sí? Pero ahora el lenguaje dejó de ser descriptivo y empezó a interpretar otras cosas, ¿sí? Entonces, entendamos que el lenguaje no solo es una noción o solo es algo que ya está estructurado y solo significa una cosa, porque el mundo es muy distinto y lo que yo entiendo por una palabra o por el lenguaje puede ser muy distinto para otra. Entonces, la invitación hoy es a que cada uno pueda definirme para usted que es cucha. Para usted esa palabra que le trae, que le evoca. Un pez. O cuando se refieren a las mamás, ¿no? Pues dependiendo de donde uno se encuentre, ya ella mi cucha. Una señora que esté bien guapa, que tenga su edad, te dice, ¿está buena la cucha? ¿Está buena la cucha? Se acompaña con Barbie, cuchibar. Cuchibar, ¿qué más? También, Felisa, cuando alguien nos cae bien, una mujer, una mujer, ¿qué tal esta cucha? ¿Y qué tal esta cucha? Sí, es verdad. Cuando yo utilizaba cucha, era como una mujer ya mayor, pero de pronto grosera o algo así. Yo decía, ¿qué cucha tan...? Que tenga una distinta también. ¿Cómo? Tengo una que es muy distinta y que se escucha mucho en el llano y es un pescado que se llama cucha. Es otra cosa diferente. Claro, así es. Giza, para ustedes, ¿qué es giza? Pues, no sé, es una señora que hace el aseo en casa, en casa, prestando un servicio, pero obviamente... Sí, yo también tengo, pero no, yo no tengo el concepto de giza como mujer que hace oficio de casa en casa, sino como uno propio de su casa, que le dice uno, ¿qué está haciendo yo? Y uno, pues, guiseando acá en la casa, sí, como haciendo aseo y haciendo muchas cosas. Pero ustedes, ¿dónde más se han escuchado, guise? Bueno, yo escuché ahora, te lo veo como un término de efectivo, de pronto como de una mujer, y generalmente refería como a una mujer como ñera, como de pronto mal vestida, de pronto es como el concepto que hay. Ok, correcto, por ahí Diana alzó la mano. Claro. Sí, guisa, o sea, quizá como una mujer muy corriente, pues, para nada, de lo que uno ve, como que, uy, no está ya tan guisa, o se viste muy horrible, pues, dependiendo como uno lo ve. Ok, muy bien, sí. Listo, guache, para ustedes, ¿qué es guache? O en el significado que ustedes le tienen, no lo han escuchado, guache. Y yo te juro. ¿Qué es guisa? ¿Cómo, Jenny? El masculino de guisa. El masculino de guisa, como... ¿Y cuál es el, para ti, qué es guisa? Una persona ordinaria, o hasta... ¿Cómo, qué? Bueno. Entonces, el guache es la versión masculina de guisa. Ok. ¿Quién más? Guache, guache era cuando... salía uno de vacaciones, y el profesor le dejaba mucho trabajo, y tras derecho nos dejaba presentar el domingo, y le decía, uy, no sea guache. Guache, sí, no sea guache, sí, ya me acordé. Listo, y hueva, ¿qué es una hueva para ustedes? Pues, ¿qué es? Diana, caro. Pues, hueva, es una persona muy bruta, como que la embarrada siempre, como mucha hueva, pues. Ok, gracias, sí, ¿quién más? ¿Tu, tu, tu, tu? Como una persona, como... como que le faltan... perraqueras, como que le falta carácter, como que para tomar decisiones, si todo es tu vida no hay como... como falto de determinación. Ok, sí. Angie, ¿para ti qué es una hueva? Es la parte más... No, pues, lo que sí tiene todos los significados que mencionaron, y pues el rey... ¿Una hueva? Ok. Mucha hueva. ¿Cuál es un error? Un error puede ser también un error. Listo, entonces aquí lo que queremos, chicos, es darnos cuenta de cómo nosotros podemos, dependiendo también el lenguaje, y cómo nosotros lo hemos escuchado y dónde le hemos dado significado, qué puede ser cada una de las palabras o cada una de las cosas que escuchamos. Pero tiene que ver más con nosotros. Probablemente cuando yo les dije cucha, muchos imaginaron una señora así, ¿no? Como que uno dice, bueno, ya es una cucha, pero ya es como gordita, como no sé qué, sí sé más, ¿no? Si hablamos de una guisa, uno dice, bueno, uno se imagina a una mujer un poco despectiva, así como decía usted, como guache, como las ñeras de la loma, no sé si alguien vio ese video hace años, yo estaba chiquita, pero eso pasaba. Guache, generalmente es un hombre, sí, que podemos, es brusco, atarván, bueno, todos los significados. Y hueva, generalmente uno dice, esto es mucha hueva o yo soy una hueva cuando realmente soy lento o no tengo determinación, ¿no? ¿Por qué les puse este ejercicio? Porque desde el lenguaje nosotros también tenemos cierto tipo de reacciones y cierto tipo de construcciones desde lo emocional. Hace muy poco fui a la laguna de Guatavita y nos explicaban que todo el contexto muisca, que son nuestras raíces pues indígenas como tal, tenían estas palabras muy arraigadas y que eran muy distintas en su significado. ¿Qué creen que escucha para el indígena muisca? ¿Qué creen ustedes? Sí, mal no recuerdo. Es la... Sí, es como la mamá, pero es algo como mucho más maternal, no así como lo decimos nosotros, como esa cucha, sino realmente algo mucho más, como cuando me dice mamá, Sí, mal no recuerdo, creo que va por ese lado. Cuando hablan ellos de cucha, se habla de que es la mujer más bella, refiriéndose a la mamá, pero es más bella que el arcoiris, ¿sí? Entonces, cuando ellos hablan de su cucha, están hablando de que es la mujer más bella que el arcoiris. Entonces, miren cómo el contexto cambia en términos de significado. Entonces, cuando usted le diga cucha, porque yo cuando le digo cucha a mi mamá, mi mamá me mira y me dice, sí, ¿cómo me está hablando? Entonces, uno dice, desde el observador y desde las distinciones que podemos tener, uno nunca se imagina que cucha, para el significado de una indígena muisca, es la mujer más bella que el arcoiris. Cuando hablamos de guisa, ¿qué creen ustedes que es el significado de guisa? Para... Una princesa. Una princesa, ¿qué más? No, a mí no se me ocurre nada después de ver esta imagen. No, pero nunca. Pues es la esposa principal. Para ellos guisa es su esposa. Es la esposa de su comunidad, por decirlo así. Entonces, cuando usted le diga guisa, pues usted puede decir que es la esposa o la mujer principal de alguien. ¿Listo? Cuando hablamos de guache, ¿qué se imaginan? Esposo único. Esposo único. Esposo único. Como valiente, como un hombre fuerte, valeroso. Efectivamente, guache para el indígena muisca es el guerrero o un hombre valiente. Entonces, se le cataloga guache a un hombre que es determinado, que es valiente y que es guerrero. Y hueva, ¿ustedes qué creen que es una hueva para el indígena muisca? Sabio e inteligente. Sabio e inteligente. Pues no, hueva para ellos es extranjero. Es una persona que no conoce del territorio, del entorno al que entró. Entonces, podríamos decir que ahí no estamos tan alejados, porque podríamos decir que si es un extranjero que no conoce, que de pronto no tiene ciertas distinciones, es una hueva, ¿sí? Entonces, miren cómo el proceso cambia nuestro lenguaje en nuestra vida. Entonces, acá quiero que usted anote, que usted escriba y piense esta pregunta. ¿Qué tanto afecta el lenguaje que usted tiene todos los días en su proceso? ¿Sí? En su proceso emocional, en su proceso corporal, cómo usted interpreta todos esos lenguajes que de pronto no le están funcionando hoy para tener los resultados que quiere, para sentirse mucho mejor. Porque si de pronto yo le digo, cucha, a Angie o a mi mamá, como el ejemplo que les hacía, de pronto todas esas interpretaciones que tenemos o todas esas distinciones que tenemos hacen que de pronto yo me sienta de cierta manera. Y probablemente lo que yo quiero decir es que es la mujer más hermosa. Entonces, miren que todo este lenguaje que nosotros de pronto tenemos incorporado hace mucho y pertenece mucho más a mí que lo que la otra persona me está diciendo. Entonces, desde ahí tenemos que empezar a cambiar nuestro observador. ¿Cuál es el lenguaje que yo entiendo? ¿Qué es lo que yo escucho y cómo lo escucho? Porque eso también permite que yo tenga otros tipos de caminos y que me lleven a otros resultados. Vamos a ver el segundo dominio que es la emoción. Y aquí vamos a hacer un juego importante y espero que todos estemos acá. Ok, listo. Chicos, en ocho minutos se va a desconectar el Meet, pero volvemos al mismo link para hacer el ingreso. ¿Listo? Para que porfa me ayuden con de nuevo conectarse. Entonces, vamos a ver el tema de la emoción. Entonces, ¿el ejercicio cuál es? Es que podamos decir manifiesto mí con la emoción que le salga al lado. Ejemplo, manifiesto mi enojo cuando usted va a poner lo que a usted le parece que le hace de pronto a usted tener enojo. Y lo que suelo hacer es, es decir, qué acción generalmente usted hace con esa emoción. ¿Listo? Entonces, ¿quién quiere empezar? ¿Quién se anota esa? Alce la mano, haga una reacción. Yo, yo, yo. Listo, Angie. Entonces, tú vas a empezar. Exacto. Entonces, esta es tu emoción, la alegría. Ay, sí, yo la escribí todo. Manifiesto mi alegría. Cuando veo a mis gatos y lo que suelo hacer es hablarles. Hablarles. Súper, listo. Entonces, sabemos que la emoción, y miren cómo la emoción tiene un significado para nosotros. Lo realizamos cuando hay una acción, pero también hay un tema corporal. Entonces, miren cómo la emoción genera unas acciones determinadas en el cuerpo. Siguiente. ¿Quién quiere participar acá? Diana. Listo, Caro. A ver, erotismo. ¿Qué pasa? ¿Ah, ya no podemos cambiar? No. Bueno, manifiesto mi artismo, cuenteo a mi esposo. Ok, sí. ¿Y lo que suelo hacer, pues? No leo a la imaginación del resto. Muy bien, listo, entonces. Cuando hablamos del erotismo, y esto también tiene unas predisposiciones, y es que el erotismo no solo nos conecta con lo que creemos que es a nivel sexual. El erotismo nos conecta con la confianza, nos conecta con la seguridad, nos conecta con todo ese amor que no solo se transmite desde la ternura, sino desde el erotismo. ¿Listo? Gracias, Caro. ¿Quién sigue? Dayana. ¿Estás por ahí? Jenny, listo. Tu emoción. Rabia. Manifiesto mi rabia. ¿Cuándo? Cuando... Espere, que son muchos bajos. Manifiesto mi rabia. A ver, como... Me huyo. Yo... O sea, cuando tengo una situación de rabia, me... Como que me bloqueo. Y que una situación de rabia, para ti, ¿cuál es? Cuando no puedo tener el control. Ok. Entonces es manifiesto mi rabia cuando no tengo el control y lo que suelo hacer es huir. ¿Sí? ¿Sí? Listo. ¿Quién sigue? Dayana. Tu emoción. Miedo. Bueno, manifiesto mi miedo cuando... 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 Lo deja uno como... Manifiesto mi miedo cuando... No sé qué en sí. Y lo que suelo hacer es... Ponerte nerviosa. Ponerte nerviosa. Perfecto. Muchas gracias, Dayana. ¿Quién más? Paula. Listo. Tu emoción es la tristeza. Manifiesto mi tristeza cuando... ¿Extraño a alguien? Y... Lo que hago es... Pensar en cosas que... Que pues... Me alimenten de nuevo el alma. Yo creo. Ok. Paula, gracias. ¿Quién más? ¿Quién más quiere participar? Alejandra Bermúdez, ¿estás por ahí? Sí, señora. Acá estoy. Buenas noches. Buenas noches. ¿Tu emoción es la gratitud? Manifiesto mi gratitud cuando... Pienso en mis abuelos. Sí. Lo que les veo mucho. Y lo que suelo hacer es como... No sé. Puedo escuchar cosas que me acuerden a ellos. Ok. Vale. Gracias. Y la última emoción que vamos a trabajar hoy. ¿Quién quiere participar? ¿Quién quiere participar? Ok. Listo. Esta la hago yo. Manifiesto mi ternura cuando estoy con mi sobrino y lo que suelo hacer es abrazarlo, besarlo, adorarlo un montón. Entonces, miren, estas emociones, ya se va a desconectar la reunión, pero entonces volvemos. Listo. Apenas se desconecte, volvemos. ¿Listo? Listo, perfecto. Entonces, mientras se van incorporando... Vamos hablando un poco del mundo de las emociones. Entonces, ¿me escuchan ahí bien? Bien. Cuando hablamos del mundo emocional y desde el coaching ontológico tenemos muy presente el mundo del lenguaje, el mundo emocional y el mundo corporal. El mundo emocional es supremamente importante porque es el que nos predispone a un proceso de acción. Siempre estamos catalogando, nosotros como seres humanos nos han enseñado muy poco del mundo emocional. Generalmente, nosotros en nuestro estudio, para los que tenemos hijos, generalmente no es algo que se enseñe. Desde pequeños no nos enseñan a cómo gestionarlas y también se nos dificulta de pronto ponerle nombre a esas emociones. Por eso, de pronto, cuando hicimos el ejercicio decíamos, bueno, manifiesto mi tristeza cuando, 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 cuando manifiesto mi gratitud, cuando, cuando. Y eso pasa porque de una otra manera no le ponemos nombre a la emoción. A veces no sabemos qué sentimos, ¿sí? Y eso viene a través del tiempo porque, pues, generalmente uno no le pregunta a sus hijos, o a mí nunca mi mamá me preguntó si me enseñaron sobre la alegría o sobre la tristeza. Y empezar a abordar esos dominios frente al observador o frente a nuestro interior es difícil, ¿sí? ¿Por qué? Porque no nos han enseñado que las emociones no son ni buenas ni malas, sino realmente nos permiten habitar ciertos espacios para generar acciones. Entonces, hoy vamos a aprender un poco de eso y que de pronto eso que, que dijiste, que de pronto dijiste, cuepucha, no sé cómo ponerle nombre o, o no sé si solamente es el ejercicio, realmente sé que lo que siento es realmente tristeza o es enojo o es una combinación. Entonces, la idea de este ejercicio es que podamos vernos, podamos observarnos desde adentro y qué tan conectado estamos con las emociones. Porque si hablamos de tristeza, la tristeza no es buena ni mala, la tristeza nos permite conectar con lo importante. La tristeza nos permite entender que esa emoción que está emanando mi cuerpo es porque lo que estoy sintiendo es importante para mí, una pérdida, una ruptura, algo que de pronto no logré hacer por la expectativa que tenía, el control. Tiene que ver con conectar con lo importante. Cuando usted se sienta triste, más allá de pensar si tiene que cortar la emoción, si tiene que alejarla por completo, es, ¿qué es importante para mí? Esa situación requiere una importancia en mí y debo ponerle atención. La rabia nos conecta con la resolución, nos conecta con tomar acción. Entonces, miren, y acá los invito a mirar cómo la rabia puede generarnos una huida cuando lo que en realidad lo que me está invitando la rabia es a tomar una acción, tomar otra dinámica diferente a lo que de pronto puedo estar sintiendo, ¿sí? La rabia, desde una manera equilibrada, nos lleva a resolucionar, a ser resolutivos, a poner límites, ¿sí? La alegría nos conecta con la flexibilidad, conectar con nuevos caminos. Entonces, miren cómo nosotros, si de pronto estamos desde la rabia por controlar algo, necesitamos esa emoción de la alegría para flexibilizarnos y entender que no podemos controlar, sino que necesitamos otro tipo de emoción para conectar con nuevos caminos, para conectar con la creatividad, porque la alegría nos conecta con la creatividad, nos conecta con ser flexibles y lograr esos objetivos. Y la ternura nos conecta con la apertura, ¿sí? Conectar con los recursos que yo tengo para protección. Si nosotros podemos ver el miedo catalogado como protección, la ternura nos lleva también a hablarnos bonito, ¿sí? Generalmente, si yo hoy les pregunto a ustedes, piensen en algo que les genere ternura, nunca vamos a pensar generalmente en nosotros mismos, ¿sí? A veces pensamos en el sobrino, en el perro, en el gato, en alguien que me permita conectar con eso. Pero, ¿qué tanto me veo yo desde la ternura? Porque la ternura me permite a mí conectar con procesos de protección, no desde el miedo, sino desde ese vínculo central como el de la mamá, ¿no? Cuando usted habla con su mamá, su mamá tiene un vínculo de ternura con usted, lo acoge, lo abriga, y usted desde ahí puede crecer mucho más. Entonces, miren cómo las emociones, a veces no sabemos ponerle nombre, ¿sí? A veces sentimos como sentimos, nos expresamos como nos expresamos, pero a veces no sabemos qué es lo que estamos sintiendo. Si es realmente rabia, si es realmente tristeza, si es miedo, si es erotismo, si yo necesito el erotismo para sentirme segura. O sea, miren cómo el mundo emocional puede tener distintas características a lo que necesitas el día de hoy. Entonces, hoy te invito a que te preguntes si tú vives la vida desde, no sé, desde la alegría igual que desde la rabia. Si vives igual la vida desde el erotismo igual que desde la ternura. Entonces, la invitación no es a que juzguemos si las emociones son buenas o malas, las emociones son necesarias para ponernos en momentos que necesitamos para fluir. Muchas veces decimos porque siento miedo, bueno, me siento insegura en este lugar, me siento triste, hay algo que es importante para mí y que de pronto en este momento no está ocurriendo. Necesito la rabia o tengo rabia porque necesito poner límites que hoy no estoy poniendo y que me están haciendo daño. Entonces, es que empecemos a mirar qué emoción está aflorando en nosotros y también qué emoción necesitamos. Probablemente la emoción que yo necesite para tomar acción no es la alegría, porque la alegría me lleva a ser muy flexible, me lleva a ser a ver todo como en broma, como un juego. Si yo realmente quiero cambiar algo, de pronto necesito un poco de rabia para poner límites y generar acción. Si de pronto siento que no hay un proceso que me esté llevando hacia nuevos caminos y estoy siempre desde la rabia conmigo misma, siempre estoy desde el control, de pronto necesito un poco de ternura, necesito verme con ojos de ternura para protegerme, para decirme, bueno, ya está bien, no nos vamos a hablar así, no nos vamos a hablar feo, sino nos vamos a ver desde la ternura. Entonces, miren cómo las emociones, que de pronto no sabemos a veces cómo nombrar porque pasamos en piloto automático, nos permiten a nosotros estar en distintos efectos. ¿Listo? Entonces la invitación es esa. ¿Alguien quiere compartir algo que de pronto sintieron? O todos perfectos. Súper. Entonces vamos con el último ejercicio y es ver el mundo corporal, chicos. El tema del mundo corporal es súper importante porque así como el emocional lo hemos dejado a un lado, el cuerpo también. Entonces, esto viene desde nuestras historias y desde nuestras dinámicas. A nosotros nos enseñaron que teníamos que acumular un montón de información, que la tabla, que la física, que usted se suma a un proceso de acumular información en su mente y se nos olvidó gestionar nuestras emociones e incorporar nuestro cuerpo en el aprendizaje. Entonces el día de hoy quiero invitarte a que empieces a escuchar con el cuerpo, ¿no? Mi coach dice algo interesante y es cuerpos que piensan y mentes que bailan. Generalmente uno dice yo no pienso con el cuerpo y yo no bailo con la mente. Pero es que empecemos a incorporar estas nuevas distinciones, estas nuevas maneras de ver la vida para que mires qué siente tu cuerpo. Entonces la invitación es esta. Vamos a escuchar ciertos audios, ¿sí? Y quiero que cierres los ojos y que empieces a mirar uno que te evoca ese sonido y qué pasa en tu cuerpo, qué sientes. A qué lugares te lleva corporalmente ese sonido. ¿Listo? ¿Todos preparados? Reaccionen con una manito o algo para saber. Reaccionen con una manito o algo para saber. Vamos con el siguiente. ¿Verdad? 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 ¡Gracias! 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 ¡Listo! ¿Qué sintieron? ¿En qué sonido estuvo su cuerpo en cada uno de los estados? ¿Quién quiere participar? Natalia ¿Me escucha? Sí, te escucho perfecto En el primer sonido la risa como medio macabra entonces me generó como como un poco de susto no me gustó Sí, me sentí como incómoda como ya no quiero estar escuchando esa risa Ok La lluvia me trajo mucha tranquilidad siento paz cada vez que lo escucho siento ganas de acostarme a dormir películas me siento tranquila también como que mi mi ímpetu desciende pero chévere así como modo de tránsito eh que otros amigos ya se me tiraron ehm pero me sentí incomodidad a mí cuando hay así mucho ruido y no puedo concentrarme no como que la fluyo Ok gracias Natalia Eduard En mi caso dijera un poco con la primera observación de Nati o sea me gustó muchísimo la risa sentía que se estaba divirtiendo que la estaba pasando como chévere o sea estaba como en medio de una situación muy agradable y esa risa es demasiado contagiosa para mí entonces sin lugar a dudas conecta muy bien conmigo en el segundo sonido si me sentí un poco un poco como incómodo inquieto porque no no sabía que que era lo que que era lo que estaba ocurriendo si digamos que que sentí sentí como esa ansiedad de 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 saber que estaba pasando alrededor no no me sentí tan tranquilo con la lluvia más bien como en ese estado de de relajación y con el tercero si si el tema de como el trajín como del estrés como de la pura entonces era eso ok gracias Karo bueno con el primero si como ter como la ternura como que se le viene a uno la imagen a la cabeza de los memes de los niños así del niño japonés o chinito riendo pareció como tierno como como lindo el segundo sentí como si como eso mismo como un como estarse yendo a un lugar donde uno no sabe sabe dónde va a parar pues como como con misterio algo así el de la lluvia me generó como frío como pero pues me gusta hasta uno siente como si estuviera en un bosque como el olor a tierra mojada como que se me viene eso a la cabeza y el último total estrés como el dolor en el cuello me imaginaba una oficina llena de personas ahí como calor y todo eso eso me pues en puntillo super super cara ¿quién más? Karencita yo por mi lado sentí en el primer sonido me pareció molesto no me gustó pues me pareció incómodo sabes ok porque era como un péndulo entre macabro y un niño chiquito entonces no me gustó el segundo sonido me pareció curioso saber pues porque estaba sonando me causó curiosidad saber que es que era el tercero la verdad lo confieso yo escuché aplausos no escuché lluvia entonces me pareció pues normal no no como que muy neutra la sensación y la última pues en realidad también fue como normal porque es como el día a día entonces ya como que como normal o sea como mi cuerpo lo asimila como pues normal no me causa estrés o felicidad no sino normal es como el día a día pues esas son como mi descripción de emociones ok ok gracias ok gracias millen rayana y bueno yo más que sentimientos me fui como momentos entonces el primero fue la risa me fui a ese momento en donde mi bebé se reía recordar esos momentos que ya estaba chiquitica bueno eso me generó o sea es una risa bonita que me generó un recuerdo el segundo y el tercer sonido se me combinaron entonces me recuerda mucho cuando estuve como en ese momento de la cuarentena como encerrada como que no podía hacer nada como con una angustia y me vi en ese momento y el último que me llevo un momento de cuando trabajaba en la oficina entonces como ese estar con los compañeros que hacemos venga solucionamos así que se me fueron más momentos que sentimientos ok vale ayana gracias la obra dice en el primero me transmitió gracia el segundo me sentí desconcertada y el tercero me generó tranquilidad y relajación y el cuarto me generó estrés con cantidad de pendientes listo gracias bueno miren el tema del dominio del cuerpo tiene que ver y lo que quiero que hoy hoy podemos entender es que no podemos no podemos digamos que salirnos y solo vernos solo desde el lenguaje o desde lo que pienso sino que vienen pegaditos si vienen supremamente agarrados lo que es el cuerpo lo que es la emoción y lo que es el lenguaje por eso hablamos en el coaching ontológico de una coherencia cuando no hay una coherencia entre entre mi lenguaje entre lo que expresa mi cuerpo y entre lo que siento ahí es donde empezamos a no entendernos a observarnos desde solo un lado y entender que el cuerpo hace parte de nuestro aprendizaje súper importante porque yo puedo decir hoy Karen que desde el lenguaje yo hablo y yo proyecto pero si mi cuerpo no 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 incorpora ese aprendizaje no tengo la emoción adecuada lo que voy a encontrar es un proceso a veces de frustración o de no entender y no saber cuál es el camino adecuado entonces miren como la risa puede cambiar de pronto a las personas que ya son mamás de las personas que de pronto no lo son como puede cambiar una risa de tierna a macabra si miren como nosotros desde nuestro universo observamos y no solo observamos desde los ojos sino observamos desde nuestro lenguaje desde nuestro cuerpo y desde nuestra emoción y como las teclas así como podíamos decir pueden generar estrés y para otras personas pueden ser un hábito el normal que puede haber entonces la invitación acá es que podamos entender que tenemos que observarnos desde todo lo que somos no solo desde lo que pienso porque pueda que lo que estoy pensando pueda ser muy distinto o lo que me estoy obligando a pensar sea muy distinto a lo que siento no sé cuántas veces y preguntas se han sentido con rabia se han sentido con enojo y su cuerpo ustedes tratan de que su cuerpo no se les note o dicen no voy a sentirme así ya porque eso no me sirve y anulan esa emoción o a veces la incorporan tanto que no dejan pasar otras emociones entonces que yo pueda decir no es que mi estado de ánimo es la tristeza y desde ahí yo estoy siempre entonces ya incorporo tanto una de ser no incorporo o no invito otras emociones o otras maneras de sentir desde el cuerpo entonces la invitación hoy es a que nos observemos desde estos tres como son mis conversaciones, como está mi cuerpo ante esa situación, se incomoda, se incorpora generalmente uno no dice estoy feliz y con los brazos unidos, con la cara larga el cuerpo siempre transmite lo que el corazón siente y lo que la mente está pensando entonces cuando empecemos a entender que el dominio del observador tiene que ver mucho con observarnos y que el cuerpo sepa efectivamente que es lo que está sintiendo y que yo pueda ponerle nombre lo importante es que yo pueda desde el lenguaje decir mi cuerpo se está sintiendo con rabia tiene las manos empuñadas, mi lenguaje está agresivo y mi emoción es agresiva lo que necesito es de pronto poner límites y tomar acción frente a algo entonces la invitación hoy era más a reconocernos a que usted de manera interna pueda ver que de pronto, que emoción necesita, que emoción de pronto necesita dejar al lado un poco para tomar nuevas distinciones y nuevas acciones frente a lo que de pronto no estamos llevando a cabo o lo que necesitamos hoy en día modificar y me voy con esta pregunta y es que aprendizajes o nuevas formas de observar de pronto te llevas el día de hoy y pues de verdad agradecerles infinitamente por su maravillosa asistencia y pues por conectar con esta servidora que como les comentaba estoy en formación, es un proceso pues que me declaro aprendiz y que de una otra manera escucharlos me hace aprender mucho más y espero pues que les haya servido entonces si quisiera saber de pronto que aprendizajes nos podemos llevar el día de hoy de lo que vimos y con muchas muchas ganas los espero en los próximos talleres Nati Nati En primer lugar agradecerte por tiempo nos diste un contenido muy valioso en lo personal te agradezco creo que del día de hoy me llevo el tema de la interpretación con respecto a muchas de las cosas que vivimos día a día porque como tú mencionabas ahorita a veces uno se encierra en una emoción y en un estado de ánimo y empieza a percibir todas las cosas bajo ese estado o bajo esa acción entonces es importante también conocer lo que sentimos identificar que entendemos también por cada palabra porque para algunas frustración puede ser algo y para otros otra cosa entonces me gusta porque es una herramienta importante de poder identificar primero quiénes somos y cómo reaccionamos ante las situaciones que nos rodean ante la alegría, ante la tristeza y creo que es una herramienta muy valiosa y que nos va a ayudar obviamente no se lo va a gestionar nuestras emociones sino también a poder entender a otras personas con respecto a la comunicación entonces, mil gracias a ti, excelente taller y quiero que si te estaré acompañando si os quiero en tus próximos talleres gracias a ti Edu Inicio por darte las gracias por este espacio la invitación por compartirnos ese conocimiento y ese aprendizaje que estás adquiriendo y por llevarme con ese conocimiento a entender que la mente baila y que el cuerpo que la mente baila y que el cuerpo piensa eso por un lado y por el otro empezar a describir qué tipo de emociones sintiendo y esa emoción que me está transmitiendo es hacer esa interpretación de la emoción entender que las emociones no son buenas ni son malas son necesarias y precisamente son necesarias para fortalecer el carácter y fortalecer el ser entonces eso me llevo y agradecerte por el espacio a ti Edu, muchas gracias, Miguel bueno mi carecita principalmente agradecerte porque nos nutre la verdad estoy muy feliz y sobre todo porque muchos de esta sala pudimos estar viendo un sombrero como eso ya lo sé, eso ya lo he visto, eso ya lo he escuchado hasta que de pronto nos pusimos en ese grado de inocencia y aprendimos gracias por ese gran conocimiento que nos impartes realmente que nos queda y sobre todo exhortar a todos aquellos que nos relacionamos que son todos los días con nuestros seres queridos, con nuestros hijos poderles hacer este taller tan práctico que ellos pueden servir mucho sobre todo lo que tú decías realmente las emociones son como el Excel todo mundo te dice que le tienes que saber de ellos y todo mundo te lo pide pero nadie te enseña a utilizarlos nadie entonces qué bonito sería que cada uno de nosotros pudiera ese grado de responsabilidad y comenzar a mirar mañana un nuevo mundo de hey, cómo me estoy relacionando con estos tres dominios el cuerpo, el lenguaje, las emociones y sobre todo cómo me estoy relacionando con los demás entonces muchas gracias porque siento que esto es contenido de valor muchos de pronto hoy viernes pudiésemos estar en otros escenarios o hasta viendo La Rosa de Guadalupe y es más de los mismos pero yo sí te agradezco mucho, me deja muy feliz verte ahí en Tariva porque yo sé que estas son las nuevas Tarivas lo virtual se ha convertido en las Tarivas para los presentadores entonces te exhorto, te felicito, estoy muy feliz por ti y para ti y toda tu familia entonces mil gracias por esta invitación y realmente cuenta con todos nosotros que ahí siempre vamos a estar apoyándote muchas gracias gracias Miguel, de verdad Caro va a llorar bebé admiración 100% estoy muy orgullosa de ti o sea y lo sabes desde que nos conocemos por estudiar, la universidad, todo es pues pucha estoy demasiado orgullosa de ti y más porque me ayudas en ese proceso de conocer mis emociones como las de ahora y pues nada bebé aquí estaré siempre sabes que siempre estaré apoyándote y nada, aprendí muchísimo pero estoy quechillo entonces solamente un agradecimiento y un abrazo enorme bebé gracias a ti Carita te adoro alguien más quiere compartir algo yo yo cuéntame todo el tiempo no Carincita, de verdad muchísimas gracias por el espacio aprendí muchísimo digamos que de verdad debemos aprender mucho de cómo interpretamos el mundo y entender, digamos que también es el tema de la empatía entender que no todos vemos el mundo de la misma manera lo interpretamos de la misma manera y eso nos hace a veces ser muy buenas entonces de verdad que muchísimas gracias por este espacio porque realmente nos nos lleva a un poco de verdad hacer un alto de la vida y poder observarnos y empezar a generar un cambio pues esta es la semillita para empezar un cambio en el mundo Angie, muchas gracias Carincita, yo me sumo a las palabras de Diana creo que te conozco no hace tanto tiempo pero lo suficiente para reiterar que has avanzado un montón y que también estoy muy orgullosa de ese proceso que has venido desarrollando y desde chiquitita te he visto crecer y ya vas en grandes ligas entonces siempre como y no quiero que suene de cliché pero siempre mi bebé está puesta en ti entonces de verdad, muy bien muchas gracias por tu tiempo y este espacio a ti, Miguel, muchas gracias bueno, creo que fue todo yo en este espacio muchas gracias bueno, realmente me gusta ver este proceso y más que para los que están en sala Karen es mi esposa, Karen es mi pareja, mi compañera, mi tía y sobre todo es esa mujer que me ha enseñado también muchas cosas respecto al cambio y al cambio positivo que pueden traer nuevas cosas, nuevas experiencias y por qué no a veces, digamos, ese pasado oscuro ese pasado que todos tenemos en el momento que nos hace tristes, débiles y es tomar fuerza y decir todo eso lo viví y todo eso no no es, digamos, consolidado en mi corazón como para hacer algo mejor adelante y realmente durante todo este tiempo que la he visto en su trabajo en su desarrollo, tanto intelectual, emocional, espiritual eso se pega y eso se pega y realmente me siento recargado me siento una persona nueva desde que comparto mi vida con ella y siento que realmente muchas personas traen cosas positivas a tu vida cuando tú permites y abres el corazón para que entre entonces realmente siento que estos espacios y es el espacio del coaching que hace abrir una ventana en tu pecho y dar hacia tu interior es importante en algún momento tener ese espacio no simplemente, como decía pronto Miguel tener simplemente el sombrero decir, lo sé, lo conozco, lo domino no, debes también reconocerse y decir qué tan débil soy desde ciertos escenarios y cómo hago que las emociones o los sentimientos negativos lo puedan a uno, digamos, como reducir realmente algo, digamos, que decir que aprecio, al oro amo todo lo que Karen es y todo lo que hace porque realmente yo me estoy llevando parte de ese conocimiento, de esa emoción y pues bueno, realmente es algo muy bonito y pues claro, siempre va a estar para apoyarla y seguirla en todo lo que ella desee y sueña sobre gracias gracias, sí, lo te amo solo me quedan de verdad palabras de gratitud de verdad me siento muy feliz y me da como cierta nostalgia porque para mí es muy importante cada una de las personas que está acá conmigo en este proceso y que sé que que tomarse este tiempo no es fácil de una otra manera porque también es confrontarse con uno mismo pero yo sé que no sé, todos somos de servicio y sé que este tema es de servicio es de no solo no solo aprender de uno sino siempre aprender del otro yo creo que cada uno tiene un universo maravilloso y un dios en su corazón que es creador de todas las posibilidades y sé que cada uno de los que están acá es una infinita posibilidad desde su dios interno y desde ese profundo amor y de verdad les agradezco por todas esas maravillosas palabras que espero ser digna todo el tiempo y agradecerles mucho este espacio porque así como decía Miguel podríamos estar haciendo otra cosa y ustedes están acompañándome en este proceso y la verdad lo recibo con amor y siempre van a tener acá como les decía una servidora y que podamos incorporar en nuevos conocimientos y aprender juntos y llegar a ese camino que todos queremos así que muchísimas gracias de verdad por este espacio los quiero muchísimo y espero que se conecten a los próximos y estén conmigo acompañándome un abrazo enorme y muchas muchas gracias los quiero mucho chao chao gracias 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 chao chao